A esta hora, información de último minuto, nos enlazamos. Vemos directamente las obras que se construyen en tiempos de revolución y al mismo tiempo como hoy el Jefe de Estado, un día después de lo que fue la incorporación de nuevas piezas a su tren ministerial y celebrando por todo lo alto el triunfo con 6.4 millones de votos, es decir, el 52% de quienes salieron a sufragar. Vamos a escuchar al dignitario venezolano en esta reinauguración y aparte puesta en escena para el fortalecimiento de la salud en nuestro país. Del Estado Miranda hacer una inspección, pero me sorprendió que en la puerta de esta universidad que estamos construyendo está esta obra tan bella de Marianela Ruiz. El arte y la ciencia, la ciencia y la educación, arte, ciencia y educación, porque hemos venido a inspeccionar, compañera vicepresidenta de Ciencias y Salud, compañera doctora Magali, ministro flamante, nuevo ministro de Educación Universitaria, profesor Ricardo Sánchez y la profesora, la ingeniera que lleva la obra. Hemos venido a inspeccionar lo que es el futuro. Esta es una inspección al futuro, doctora Magali, doctora Gabriela, profesor Silita, la inspección al futuro. Aquí está creciendo, naciendo y pronta para ser inaugurada la Universidad de las Ciencias de Venezuela, Humberto Fernández Morán. La ciencia llega a su mayor nivel en Venezuela con el plan de las 7T. Vamos a ver, profesora Gabriela, esta construcción la empezamos hace poco, va bastante avanzada. ¿Qué le podemos decir a los niños, a las niñas, a la juventud, a los científicos, a toda la comunidad científica de Venezuela, profesora? Un saludo, presidente. Bienvenidos a Altos de Pipe, 755 hectáreas que representan un bosque tropical de nuestra selva decidua, en donde funciona el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC. Y usted, el 10 de abril, anunció la creación de una nueva universidad para la patria, en donde la ciencia y la tecnología nos permitan resignificar la creación, la inventiva y el conocimiento al servicio del pueblo venezolano. Iniciamos entonces esta inspección en compañía de los hermanos ministros y de la ingeniera Juana Fernández. Este proyecto, presidente, en su mano de obra de ingeniería, arquitectura y pansajismo, lo ha diseñado 50% mujeres venezolanas. Y la definición filosófica de las asignaturas, las necesidades curriculares, los perfiles de carrera, se han definido con los 18 motores de la Agenda Económica Bolivariana, bajo el trabajo pedagógico de 62% profesionales mujeres dedicadas a la investigación científica en Venezuela. Aquí tenemos el diseño de la planta baja, la mezanina. ¿Este edificio va a tener qué capacidad? ¿Cuántos pisos, etcétera? Ingeniera Juana Fernández. Buenas tardes, presidente. La capacidad de estudiantes son 300 por turno y hay un personal administrativo y de profesores de 180, que es el esperado. Lo que estamos contemplando en este momento es la etapa 1 del proyecto. ¿La etapa 1 qué contiene? La etapa 1 contiene la construcción de las tres edificaciones que se observan, un tanque subterráneo de agua que está allí abajo, se está en plena construcción, el biodigestor, una carretera de 500 metros de distorsión de esta universidad con los terrenos de Libia. Correcto. Y la edificación, una vez que culmine este núcleo, ¿qué contendría? ¿Cuántos pisos? ¿Qué capacidad? Sí, ok. Mira, tenemos... Acércate un poco más el micrófono, Juan. La falta de costumbre. Mira, se contemplan unos 6.500 metros cuadrados de construcción. Hasta la fecha se han vaciado 2.000 metros cúbicos de concreto y 280 toneladas de acero de refuerzo. Los planos del auditorio, ¿cómo es esto? Cuéntame. ¿Esto quedaría aquí en piso? No. ¿En qué parte quedaría? Esta es la etapa 2 del proyecto. Allá está la etapa 2. ¿Dónde vamos a construir la etapa 2? Estamos en la etapa 1. La etapa 2 contempla auditorio y comedor y el desarrollo del urbanismo correspondiente. Exactamente en este terreno o un terreno aledaño. Aquí. Este es un terreno... O sea, que tiene capacidad para eso, Gabriela. Bueno, ahora seguimos entonces. Aquí están los trabajadores. Un saludo a todos los trabajadores. Mi saludo, camarada. Que viva la clase obrera siempre. Que viva. Bueno, seguimos adelante. Gabriela, adelante. Presidente, tendríamos entonces dos turnos de estudio, en donde 300 estudiantes en cada turno basen vida en este edificio. Ya va, ya va, que estoy preocupado. Tenga mucho cuidado. Te veo caminando como loco. Cuidado, que esto todavía está en obra. Caminen viendo hacia adelante y eviten el tumulto. No quiero ningún accidente aquí. Bueno, adelante, Gabriela. Tenemos entonces dos turnos, presidente, desarrollados en 15 programas académicos. 300 estudiantes por cada turno que harían vida en este edificio académico. Que además tiene una integración con el entorno del Bosque de Pipe, que permite la armonía con la naturaleza que nos caracteriza en los teques en el estado Miranda. Además, presidente, cada una de las aulas está dispuesta para que sean aulas integradas, telemáticas, interconectadas con los centros de investigación. Aquí veo que estamos entrando a la primera aula. La primera aula, presidente. En construcción. Así es. Bienvenido, presidente, a la Universidad de las Ciencias. Me decía que las aulas van a ser interactivas con la mayor tecnología. Así es, presidente. Aquí nos acompaña la arquitecta que se ha dedicado a trabajar con nosotros parte del diseño de las aulas y el paisajismo. Descríbela, presidente, Nicolás, lo que trabajaríamos en estos espacios académicos. Bueno, acá encontraríamos... Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. Aquí encontraríamos lo que es el aula tipo. Tenemos tres aulas por módulo. Aquí lo encontramos que estarán divididas por paneles acústicos para convertirse a su vez también en aulas individuales. O sea, que está bien concebido para que tenga su acústica, su confort, además tenga el clima. Sí. Todo debe tener un clima. Debe tener el clima para la creatividad científica, para la comprensión científica. Veo aquí lo que ya conocí recientemente, que son las pantallas interactivas, que son los pizarrones interactivos, Silvia. Son pizarras interactivas que van a estar en la universidad, pero también van para las escuelas, para los liceos, porque es el proyecto que hemos hecho con China. Ricardo, el proyecto que hemos hecho con China. Continuamos en esta aula, en construcción, y esta es la visual que van a tener los alumnos. Así es, presidente. Y aquí, inmediatamente este pasillo, aunque lo veo ahorita techado, es por la lluvia, pero es un pasillo que se ilumina completamente con el sol. De modo tal que los estudiantes van a recibir la luz natural diariamente. Bueno, provoca. Oíste, Silita. Yo tengo que estudiar aquí, aunque sea un taller de costura, por la belleza de esto. Seguimos adelante. Para cultivar la creatividad, la inventiva, el pensamiento crítico, presidente, la ética, pero también la espiritualidad, reconociéndonos como parte de la naturaleza. Estamos en este momento en inspección, trabajando. Trabajo y más trabajo, para tener patria. Patria, patria en paz. Trabajando precisamente aquí, en las montañas del Alto del Pipe, porque estoy pasando inspección a la construcción de la nueva, moderna, avanzada Universidad de la Ciencia Humberto Fernández Morán, en el marco de la gran misión Ciencia, Tecnología e Innovación que nació en abril. Y apenas a cuatro meses de su nacimiento, aquí tengo una obra levantándose para inaugurarla pronto. Dame una noticia. Presidente, nosotros queremos inaugurar la etapa académica inmediatamente al finalizar el mes de octubre, de modo tal que nos permita también desarrollar la vialidad que conecta con el... Tenemos 15 carreras y qué materias se verían aquí, por ejemplo. Tenemos 15 carreras, presidente, programadas para desarrollar aquí. Voy a comenzar por las primeras carreras innovadoras. Tenemos la licenciatura en Energía Atómica. Vengan para acá, Magdalena. La licenciatura en Oceanología. La licenciatura en Biotecnología. Arquitecta. Ingeniería en Electromedicina. Ingeniería en Inteligencia Artificial. Ya va, repite porque estaba un poco despistado. Repite, por favor. Silita, ponte más cerca aquí. Venga, doctora. Tenemos 15 carreras programadas para desarrollar. Atención, Juventud de Venezuela. Atención, Semillero Científico. Atención, Madres, Padres, Abuelos, Abuelas. Universidad de las Ciencias Humberto Fernández Morán está construyéndose y nace en octubre. Tenemos entonces 15 carreras programadas según las necesidades de los 18 motores de la Agenda Económica Bolivariana, presidente. Son las nuevas carreras para el país. Ingeniería en Ciberseguridad. Ingeniería en Inteligencia Artificial. Ingeniería en Oceanología. Ingeniería en Electromedicina. Ingeniería en Nanotecnología. Licenciatura en Biotecnología. Licenciatura en Química Computacional y Biología. Licenciatura en Química Molecular. Vamos a tener también, presidente, licenciatura en Energía Atómica. Vamos a tener la Madre de las Ciencias, que es la licenciatura en Filosofía. Y así vamos a desarrollar las carreras clásicas en la licenciatura de Química, Petroquímica, Matemática y Física. Bueno, buenas noticias. El siglo XXI se diferencia de todos los demás siglos porque la ciencia, la tecnología, la investigación, la innovación marca el desarrollo de toda la sociedad. Marca el desarrollo de la economía, de la agricultura, de la salud, de la educación, de la convivencia, de la comunicación, de la información. Lo marca todo. Y verdaderamente, si hace 200 años, la lucha por la independencia, Ricardo, como tú conoces bastante, es un gran bolivariano, Ricardo Sánchez. Si la lucha por la independencia fue una lucha política, por la existencia de nuestra nacionalidad, por la existencia de nuestra forma de ser, por la existencia de nuestra América, de Venezuela, de Colombia. Fue una lucha eminentemente para fundar un Estado nacional, para marcar la pauta y decir, somos nación libre, independiente y soberana. Y vaya que costó. Costó. Ahora es que hoy podemos decir que tenemos un Estado libre e independiente. Que tenemos un país libre e independiente. Y que Venezuela es respetada en el mundo como nación libre, soberana e independiente. Si la independencia del siglo XIX fue política, geopolítica, la independencia del siglo XXI es científica, tecnológica, educativa, cultural y económica. Esa es la independencia de hoy. En lo económico hemos avanzado grandemente. En lo educativo tenemos grandes retos para la revolución educativa. Que ya planteé el día de ayer cuando designé dos nuevos ministros de educación. En lo cultural vamos con la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Cabalgando un tiempo nuevo de la identidad nacional hermosa, bella y colorida. Y en ciencia y tecnología articulada al arte, a la cultura, a la educación, a la espiritualidad grande de Venezuela. Vamos con la gran misión Ciencia, Tecnología e Innovación. Tiene cinco vértices. El primer vértice, ¿saben cuál es? La siembra y preservación del talento científico nacional, el semillero científico. Que va viento en popa, ya vamos a ver. El segundo vértice, fortalecer los espacios de investigación, desarrollo e innovación científica. Y entonces, para el segundo vértice, le voy a dar el pase aquí mismo, en Altos del Pipe, aquí en el IBI, precisamente, kilómetro 11, carretera Panamericana, para que procedamos a inaugurar el laboratorio de mejoramiento genético de plantas del Centro de Biotecnología Agrícola del glorioso y talentoso Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IBI. Y le doy el pase al Dr. Daniel Enrique Martín Vargas. ¡Adelante! ¡Adelante! Buenas tardes, Presidente. Bienvenido nuevamente al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y en particular al Centro de Biotecnología Agrícola, Dr. Humberto Fernández Morán. Este centro está conformado por cinco laboratorios, en los cuales se realizan investigaciones científicas relacionadas con la nutrición, sanidad y reproducción animal, así como también con la generación de medios de cultivos y el mejoramiento genético de plantas. Me encuentro aquí acompañado, mi nombre es David Cole, soy el subdirector del IBI, y me encuentro acompañado, tal y como usted lo dijo, con el Dr. Daniel Martín, quien es miembro de este centro de investigación, y además es el jefe del laboratorio de mejoramiento genético de plantas. Este laboratorio está conformado por investigadores jóvenes de áreas muy diversas, es un grupo multidisciplinario, de áreas como la química, la biología, la agronomía y la biotecnología. Las líneas de investigación de este laboratorio están orientadas hacia la, tal y como dice el nombre del laboratorio, el mejoramiento genético de plantas, pero con fines agrícolas, y también para garantizar su preservación y reproducción. Todo esto con el fin de generar plantas más tolerantes al estrés biótico y abiótico. ¿Qué quiere decir esto? Generar plantas mucho más resistentes a enfermedades, a condiciones adversas del medio ambiente, como lo son las sequías o la alta salinidad, entre otras condiciones adversas que pueden estar asociadas al cambio climático. El compromiso del personal de este laboratorio tiene un compromiso con contribuir en el fortalecimiento de la producción agrícola nacional, así como también contribuir con la independencia tecnológica, la seguridad y la soberanía alimentaria, y afianzar la alianza científico-campesina. Este laboratorio, ya voy a hacer el pase, es único en su tipo a nivel nacional, ya que cumple con todas las regulaciones nacionales e internacionales, para garantizar la bioseguridad de los investigadores que aquí se encuentran, y también para garantizar la calidad de los productos que se generen en él. Y para finalizar, antes de ceder la palabra al señor presidente, este laboratorio tiene unas características muy especiales, tiene unas condiciones de climatización y asepsia súper estrictas, similares a las de un quirófano, lo cual permite que se considere como una sala blanca. Al igual, es un laboratorio que contiene un nivel de seguridad P2, de bioseguridad, que permite que sea seguro, tanto para quienes están dentro del laboratorio, como para los humanos, los animales y el medio ambiente que nos rodea. Adelante, Daniel. Muy buenas tardes, señor presidente. Primeramente, agradecerle por el apoyo que le está dando para impulsar la seguridad y soberanía nacional. En este caso, el apoyo al impulso del desarrollo científico-tecnológico en nuestro país. Igualmente, a nuestro ministerio, con la gran misión Ciencia, Tecnología e Innovación, doctor Humberto Fernández Morán. Efectivamente, nos encontramos aquí en el Laboratorio de Mejoramiento Genético de Plantas, un laboratorio que cuenta con cinco áreas específicas, donde tenemos un área de preparación de medios de cultivo básicos, soluciones específicas para los diferentes rubros. También tenemos un área de siembra y multiplicación, un área que está controlada bajo estrictas condiciones de asexia para la siembra y propagación del material in vitro. Un cuarto de crecimiento, que cuenta con las condiciones específicas de luces, temperatura y control de humedad, para un eficiente crecimiento y desarrollo de las plantas. Adelante, presidente. Bueno, un aplauso. Mira, por aquí estamos ya en la parte de abajo. Ya esta es la planta baja. Y hay una sorpresa bien bonita, doctor. Señor, queda inaugurado y entregado el Laboratorio de Biotecnología de Plantas. Ya se están plantando y creando plantas allí para ir enriqueciendo la fortaleza genética natural, natural de nuestro desarrollo agrícola. Un desarrollo agrícola con visión científica del siglo XXI, del más nivel que pueda conocerse, del mayor nivel que pueda conocerse. Ciencia y tecnología. Con la gran misión, Humberto Fernández Morán. Aquí está, mira, venimos bajando de las plantas altas. Ya estamos en la planta baja. Y verdaderamente es una maravilla que esta universidad esté naciendo con esta arquitectura, con esta estética, con este concepto tan avanzado. Porque las cosas hay que hacerlas bien y hacerlas bonitas. Y hacerlas modernas. Y hacerlas impactantes en la estética, en la arquitectura, en el arte. Nuestra vida tiene que tener una visión de elevado nivel espiritual y artístico. Todo lo que hagamos tiene que ser bello, bien hecho. Porque tiene que ser la expresión del amor. Que es el más grande sentimiento del ser humano. El ser humano que cultiva el amor, que crece con amor, que se educa con amor, y hace todo con amor, tendrá las bendiciones de Dios. Y siempre le irá bien. Amor. Y hablando de amor, ya en la planta baja, tenemos lo más bello que tenemos. Los niños y niñas. El semillero científico. ¿Cómo están ustedes? Ah, ¿cómo están? Qué alegría verlos. Ah, aquí están, miren. Todos ustedes van a estudiar aquí, estoy seguro. Esta es la universidad para ustedes. Porque estamos aquí como que estuviéramos en el futuro. Esta es la universidad del futuro. ¿Oíste? ¿Estás muy emocionada? Un abrazo. Mira, esta es la universidad del futuro. Si a alguien le pertenece esta universidad de la ciencia y tecnología, es a ustedes, al semillero científico. Nunca hubo una universidad así en Venezuela. Y vamos a tener las carreras de punta. Y no solo tenemos grandes científicos en Venezuela. Grandes científicas. Mira, ahí están. La comunidad científica. Bella comunidad científica de Venezuela. Si no, Gabriela se me fue. Ah, si no, Gabriela, además de el excelente conocimiento y capacidad pedagógica de nuestros científicos, también ya estamos en articulación con los científicos profesores y profesoras más avanzados del mundo. De China, Rusia, Irán, la India e inclusive de Estados Unidos para que vengan a Venezuela también a pasar temporada para enseñar a nuestros estudiantes los conocimientos más avanzados del mundo. Así que esto va a ser una universidad nacional con un gran componente internacional. Venezuela articulado a la ciencia y tecnología de los Brits. Bueno, muchachos, que Dios me los bendiga. Seguimos por aquí. Ahora vengo para que nos tomemos una foto. ¿Qué dices tú? Ah, mira, dale, ve contándome. Presidente, aquí nos encontramos con los niños que salieron destacados en la Olimpiada Mundial de Matemática a celebrarse en la India. Cada uno de estos niños se desempeñó resolviendo problemas matemáticos de lógica. De lógica y arismética. Cada uno de ellos tiene una vocación especial, un interés en la ciencia. Están acompañados por sus padres también y por docentes que son maravillosos, que estimulan, por supuesto, el pensamiento, el análisis y el amor por la ciencia. Pablo Troncone. Yo tenía una amiga llamada Troncone, apellido también. Todos estos niños, presidente, ya forman parte del plan de becarios del semillero científico porque tienen habilidades y destrezas destacadas. Por aquí está la robótica. Y estos son nuestros amores de la robótica, que se van para el Mundial de Robótica en Turquía. ¿Qué están jugando aquí fútbol? Pimpón. Pimpón. Es como un tipo de pingpón donde dos equipos, cada uno tiene dos robots y buscan pasar las pelotas. Tenemos dos pelotas de dos colores distintos, la morada y la naranja. Cuando te quedas con la morada, te resta puntos. El objetivo aquí es tener la menor cantidad de puntos posibles. Correcto. ¿Y quién creó este juego? Este, bueno... La propia organización creada los juegos y lo cambia cada dos años, dependiendo. Tienen sus propios programadores, pues. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Por aquí tenemos a Daniel. Dale, adelante, Daniel. Mira, para que usted vea, la generación robótica se puede llamar. Así es, presidente. Estos jóvenes... Ya hemos visto tanto talento en robótica. Sí, presidente. Con premios internacionales. En este momento tenemos 84 mil niños formados en robótica educativa y juvenil. Además, presidente, estos niños programan en software libre. En software libre. Trabajan creando códigos, programando, integran esa programación a la electrónica y luego a los dispositivos y a los desafíos que nosotros les encomendamos. Por ejemplo, ciudades inteligentes comienzan a diseñar soluciones para que las ciudades sean inteligentes. Juegos deportivos, de esta forma, recolectores de desechos, sistemas de alerta temprana meteorológicos... Pero, Daniel, tiene la ventaja, porque tiene aquí la rampa. Ah, bueno, ustedes también tienen una rampa aquí. Bueno, los felicito, muchachos. Y aquí tenemos a Jesús Silva, el profesor. Coax, sí. Suerte, pues. Que Dios los bendiga. Los felicito. Presidente, hoy el Semillero Científico Nacional son más de 189 mil niños venezolanos y venezolanas que están compartiendo en los espacios científicos. ¿Qué más tenemos por aquí? Tiene aquí una noticia espectacular, presidente. Espectacular. Los niños del Semillero están aprendiendo matemática, física, química, robótica, pero también están aprendiendo microscopía electrónica. Para aprender entonces el análisis de los materiales y conocer la ultraestructura de los elementos biológicos. Estos niños del Semillero ya manejan el microscopio electrónico y hacen análisis elementales ellos solitos, presidente, con los microscopios que usted logró desbloquear el 10 de abril de este año. Imagínate. El maravilloso mundo de la microscopia. ¿Qué tiene este libro? ¿Qué contiene? Habla sobre varios microscopios. También habla sobre la energía. Bueno, ahí sobre los microscopios. ¿Y a ti te gusta este mundo de los microscopios, de la ciencia? ¿Por qué? Porque la verdad que es muy divertido y ver las cosas pequeñas más grandes es algo súper emocionante. Y todo lo que uno descubre en ese mundo, ¿verdad? Bueno, el mundo del futuro pertenece a ustedes, muchachos. ¿Qué tenemos en la pantalla? ¿Qué tenemos en la pantalla? Vamos a ver, ¿qué me cuenta por aquí Antonella? Antonella tiene cara de inteligente. Bueno, presidente, por aquí tenemos lo que es el polen de una flor, que esto se llevó a cabo en algunas prácticas de microscopía que hemos tenido. Esto también es polen. Esto que está aquí es un tipo de hierro, una roca. Esto es un insecto. Para ver, para ver el insecto, para ver. Mira el insecto, vale. ¿Una cucaracha? Escarabajo, por el número de patas. Como un coquito. Ah, un coquito. Parece ampliado, parece una cucaracha, ¿verdad? Sí. Es lo maravilloso que se puede ver a través de todos estos sistemas. Y podemos ver que hay muchas cosas más allá de toda la superficie. ¿Cómo ha avanzado la ciencia, verdad? Eso es lo bueno de ver y poder entregarnos a este tipo de conocimientos. ¿Qué edad tienes tú? 12 años. Te felicito, ¿viste? Bueno, que Dios las bendiga. Sigan estudiando, formándose. Y esta universidad es para ustedes. Las quiero y los quiero ver estudiando aquí y graduándose. Y ser los mejores científicos de Venezuela y del mundo. Ustedes verán. Así será. Bueno, mi saludo a toda la comunidad científica por aquí. ¿Cómo están ustedes? Saludo. Por aquí me asomo. Bueno, aquí vamos a atender. Este es el despacho aquí, ¿verdad? La recepción. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A qué vinieron para acá? Esta es la recepción, pues. ¿Ah? Bueno, vamos para allá. Al lugar que fue planificado. Muy feliz de estar haciendo esta inspección. Ver los espacios como ya se van construyendo, ya se va instalando toda la infraestructura de esta universidad. Esto es un ADN, ¿verdad? Sí, presidente. ¿Qué me cuenta de este ADN, por favor? El ADN es la estructura que codifica nuestro material genético, presidente, de todos los organismos vivos. Parte del programa que se va a desarrollar en esta universidad tiene que ver con la licenciatura en biotecnología y la licenciatura en ciencia molecular para estudiar la genética. La genética de las plantas, la genética de la vida, la genética asociada a las enfermedades, al diagnóstico. Hoy, muchos de los estudios que se desarrollan en el mundo, desde el punto de vista oncológico, tienen que ver con las enfermedades y trastornos genéticos. Y además, la condición y los hábitos de vida que cambian, de alguna forma, la epigenética del ser humano. Entonces, colocamos la molécula de ADN, porque es una molécula emblemática para la ciencia del mundo. La ciencia, aquí están llegando los muchachos y las muchachas, a compartir en la planta baja de este edificio en construcción, muy hermoso, ese trabajo cinético que han colocado allá, con los colores de la bandera. De verdad que aquí todo lo que se respira es arte, belleza, conocimiento, la ciencia y la tecnología. Tienen que ser procesos esenciales en la sociedad. Tienen que cruzar transversalmente toda la sociedad. Desde esta edad, desde que nacen los niños y niñas. Tenemos que estimular el conocimiento sobre tres niveles. El conocimiento sobre la sociedad. Que ellos conozcan muy bien la historia y la sociedad en que han nacido y la sociedad mundial en que viven. Tienen que conocer muy bien la naturaleza y los avances científicos, tecnológicos. Muy bien, con profundidad. Por eso es que hay que ir a un proceso de mejoría y perfeccionamiento de todos los pensums de estudio, desde las escuelas Simoncito, escuelas básicas, liceos y todas las universidades del país. Tenemos que abrir un gran diálogo para mejorar la calidad educativa y poner la educación venezolana al nivel de la calidad del siglo XXI que necesita la sociedad, que necesita este mundo. Eso es muy importante. Y hay que ir a un proceso de descolonización del pensamiento. Porque yo lo decía arriba, en la parte de arriba, cuando hice el pase a la inauguración, a la entrega del laboratorio de biotecnología de plantas. Allí, nosotros hace 200 años, los abuelos de nuestros abuelos, tuvieron que recorrer Sudamérica entera. Para conquistar la independencia política, pudiéramos decir con palabras del siglo XXI, la independencia identitaria, para poder existir como americanos, del sur en este caso. Hay dos Américas, la América de allá del norte imperial y nuestra América, la América del sur, la América libertadora. Pero esa independencia fue política, para fundar un Estado, una identidad, para firmarnos ante el mundo, para decir, dejamos de ser colonia y esclavos y existimos. Ahora la independencia de esta época es distinta. Es la independencia de la mente, del pensamiento, de la cultura, de la educación, de la economía. Y cómo vamos a transitar de manera exitosa el camino de la independencia, a través del conocimiento, la ciencia, la tecnología. Por eso es tan importante el desarrollo de la investigación, por eso es tan importante el apoyo con la gran misión Humberto Fernández Morán. Y por eso es tan importante, tan grandioso, que nazca esta universidad que estamos construyendo. Aquí están las carreras, muchachos, para que vayan pensando desde ya. Mira esta hermosura. Las ingenierías que se van a dar aquí, ¿verdad? Ingeniería de Electromedicina. Ingeniería de Robótica y Automatización. Eso es lo que les gusta aquí a los robóticos. Ingeniería en Biomateriales. Ingeniería en Petroquímica, tan importante. Por todas las posibilidades de desarrollo que hay en el horizonte de la petroquímica. Ingeniería en Inteligencia Artificial. ¿Ustedes saben qué es la Inteligencia Artificial? ¿Ustedes, los adultos, saben qué es Inteligencia Artificial? ¿Quién sabe más, ellos o nosotros? Ellos. La Inteligencia Artificial, que como todo conocimiento, es una oportunidad para el ser humano y es una amenaza. La energía nuclear, cuando se descubrió, aquí en esta montaña, Humberto Fernández Morán, con el apoyo del presidente Marcos Pérez Jiménez, instaló el primer reactor nuclear. Es la historia, es la verdad. Venezuela apuntaba a ser un país con alto desarrollo en la energía nuclear. Pero después, eso fue mutilado. Mutilaron completamente el crecimiento de ese conocimiento. La energía nuclear sirve para grandes cosas, ¿verdad? Si se utiliza para el bien de la humanidad. Pero si la colocas en un artefacto y la lanzas, como hizo Estados Unidos en Nagasaki y Hiroshima, contra población civil, puede ser muy destructiva, ¿verdad? Entonces una cosa puede ser muy buena y puede ser extremadamente mala en la vida. Cualquier cosa, pero en este caso, una tecnología. Igual la inteligencia artificial, algunos versados en la materia han dicho que es una gran amenaza. ¿Qué dices tú, Gabriela? Creo que es una oportunidad, presidente, si hay un ejercicio ético en las tecnologías. De hecho, nosotros firmamos la proclama en la UNESCO de la ética en la inteligencia artificial. Hace tres años Venezuela construyó y aportó para ese reglamento y esa recomendación para el mundo. Adicionalmente, presidente, tenemos una propuesta de ley de ética e inteligencia artificial para someter a la Asamblea Nacional y una ley de derechos digitales para acompañar en esta nueva era el marco jurídico y de regulación que permita fortalecer el desarrollo de estas tecnologías en Venezuela, garantizando los derechos y el bienestar de nuestro pueblo. Bueno, correcto. Ingeniería en inteligencia artificial. La vamos a empezar a dar ya en octubre. Sí, estamos listos, presidente. ¿Y qué profesionales van a dar esa ingeniería? Tenemos un grupo de ingenieros chinos, presidentes, de la firma del acuerdo que realizamos el año pasado. Que se vienen a trabajar con nosotros y recientemente tuvimos una delegación de Rusia y una delegación de Irán también trabajando en los programas de estudio de las otras carreras que usted va a enunciar. A mí me gustaría que me dieras un curso de inteligencia artificial. Ya iniciamos el día lunes, presidente, el diplomado en inteligencia artificial en el ministerio. Bueno, quiero hacer el diplomado. Buenísimo. Correcto. Igualmente se va a estudiar la ingeniería en ciberseguridad. Seis ingenierías. Empezandito, como decía un amigo mío. Empezandito. Y en licenciaturas, habrá licenciatura en física nuclear. Muy importante. Estamos listos. Biotecnología. Estamos listos. Fundamental. Ciencia de los datos. Nanotecnología. Ciencia molecular. Oceanología. Biología y química computacional. Física. Matemática. Y la madre del conocimiento. E inclusive una licenciatura en filosofía. ¿Ah? Alfred Nazaret. Correcto. Bueno. Felicidades. La madre de toda la ciencia. Así es. Por donde todo empezó. Porque el Homo Sapien lo primero que hizo fue filosofar. Así es. Pensar en el mundo. Imagínense ustedes el mundo hace 300 mil años. ¿Qué dicen? El Homo Sapien. Bueno, llegó el Homo Sapien. Decían que era 150 mil. El último estudio que yo leí, que publicaron, dicen que hay rastros del Homo Sapien hace 300 mil años. Vamos a imaginarnos al Homo Sapien. Hace 300 mil años, ¿qué hacía? Ver, observar, interpretar, construir, filosofar. Ver, ¿verdad? Así que la filosofía es la madre de todos los pensamientos y conocimientos. Vamos a hacer un pase aprovechando esta visita de inspección aquí en la planta baja de la Universidad de las Ciencias en fase de construcción. Vamos a hacer un pase precisamente a la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Un lugar que conocimos mucho, ¿verdad, Cilia? A que allá en los años 90, el aula 33 de la Universidad Central de la Facultad de Ciencias, ahí no la pasábamos metidos, con Nelson Merente nos llevaba. Nelson era profesor de matemática ahí. Es un buen matemático, ¿verdad, Cilia, Nelson? Es tu facultad. Entonces allá está Francisco Durán, presidente de la Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y el Desarrollo Tecnológico, junto a algunos profesores de la UCB, porque va a proceder a entregar un microscopio CENTEME 4100 para el Centro de Microscopía Electrónica Mitsuoguro de la Facultad de Ciencias. Adelante, Francisco. Muy buenas tardes, señor presidente. Un gran saludo a usted, a la primera combatiente, a nuestra ministra Gabriela Jiménez, a la ministra de Salud Magali Gutiérrez, al nuevo ministro de Educación Universitario. Aquí muy contentos nosotros con esa inspección que usted está haciendo a la Universidad de la Ciencia. Nos encontramos aquí, como usted ha dicho, en la gloriosa UCB, en la Facultad de Ciencias, específicamente en el Centro de Microscopía Electrónica, acompañado de nuestro rector de la UCB, el doctor Víctor Rago, su vicerector administrativo, el doctor Luis Balvino, el decano de la Facultad de Ciencias, el doctor Ernesto Fermayor, un equipo de coordinadores de la facultad, y también el profesor Carlos Rojas, decano de estudios y de estudiantes en esta facultad y jefe, pues, de este Centro de Microscopía Electrónica. Esta entrega forma parte de lo que es la estrategia de las siete transformaciones, particularmente la segunda, como usted comentaba, lo que tiene que ver con la independencia científica y tecnológica, y también con la gran misión ciencia y tecnología, Humberto Fernández Morán, en su segundo vértice, que tiene que ver con el fortalecimiento de la estructura física y equipamiento de los centros de investigación y de las universidades del país. En este caso, hemos sorteado diversas dificultades en el mundo por las diversas sanciones o mal llamadas sanciones y medidas coercitivas de los Estados Unidos y de Europa, y hemos logrado ingresar al país este cuarto microscopio electrónico que forma parte de la Red Nacional de Microscopía Electrónica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que dará su fruto para el primer vértice que tiene que ver con el rescate y lo que tiene que ver con la preservación del talento humano nacional para seguir garantizando la independencia tecnológica del país. En ese sentido, este microscopio de altos elementos tecnológicos, de mucha versatilidad, forma parte, como he dicho, de la Red Nacional de Microscopía del país. Quiero darle la palabra, entonces, al rector, el doctor Rago, que nos haga sus comentarios sobre esta importante entrega que estamos haciendo a la UCB. Muy buenas tardes, presidente, y ministros que lo acompañan. Estamos muy complacidos de que el Centro de Microscopía Electrónica de la Facultad de Ciencias de la UCB haya recibido este nuevo equipo de última tecnología que va a permitir reforzar las capacidades ya instaladas en nuestra Facultad de Ciencias para la investigación y también para la formación de profesionales de excelencia como son los que egresan de nuestra universidad. Estamos convencidos de que para el cumplimiento de sus altos cometidos institucionales, la universidad, las universidades públicas en particular, como la nuestra, deben estar bien provistas de equipos que permitan darle un vigoroso impulso a la investigación. En la investigación, así como en la formación profesional, radica una buena parte de la clave del desarrollo, no solamente científico, sino del desarrollo en general del país y de la prosperidad y la felicidad de la Nación. De manera que sabemos que con estos equipos, la investigación en la Facultad de Ciencias y en otras facultades, porque son equipos que pueden compartirse para su aprovechamiento en grado máximo en las tareas de investigación que tiene planteadas nuestra universidad, pues la institución va a dar un paso importante en la dirección de su desarrollo como institución de avanzada en materia de investigación científica y de desarrollo tecnológico. Voy a darle la palabra ahora a nuestro apreciado decano, el doctor Ernesto Fuenmayor, decano de la Facultad de Ciencias. Buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Centro de Microscopía Electrónica de la Facultad de Ciencias de la UCB. La Facultad de Ciencias es una de las facultades más importantes y más fuertes en la generación de conocimiento y el establecimiento de proyectos que pueden aplicarse a la sociedad venezolana en beneficio de sus pobladores. Tiene una estructura interdisciplinaria. Está compuesta por la Escuela de Biología, la Escuela de Computación, la Escuela de Física, la Escuela de Matemática y la Escuela de Química. Y en cada escuela, además de las licenciaturas típicas de sus departamentos, tenemos la licenciatura en geoquímica. Está formada también por cuatro institutos de investigación que congregan otros centros de investigación y demás laboratorios, un conjunto de laboratorios. Estos institutos son el Instituto de Ciencia de la Tierra, el Instituto de Zoología y Ecología Tropical, el Instituto de Biología Experimental y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Es, si se quiere, la facultad más importante en la producción de egresados de posgrado, tanto de maestría como de doctorado. No hay otra facultad que produzca mayor egresados como doctores que la facultad de ciencia. Estamos recibiendo hoy, con el trabajo conjunto con el Ministerio, estamos recibiendo, inaugurando, el Centro de Microscopía Electrónica y la Sala de Micros de la Facultad de Ciencia, que va a funcionar como una sala de usos múltiples y va a tener funciones diversas, apoyando la educación, los cursos de extensión, la actividad de investigación y para nuestros propios estudiantes. Voy a reiterar lo que dijo el distinguido rector. Como universidad, nos corresponde prestar los servicios necesarios para el mejoramiento de la sociedad y de sus pobladores y estamos en la capacidad de hacerlo con el apoyo requerido. Hemos tenido apoyo en infraestructura, en equipo, pero hay que apoyar también las actividades de nuestros docentes y las actividades de nuestros estudiantes de pregrado y de posgrado. Le voy a dar el pase al profesor Carlos Rojas, un gran colega, amigo... Le voy a dar el presidente. Profesor, adelante, Carlos Rojas, adelante, adelante. Le decía que le iba a dar el paso al profesor Carlos Rojas, ha dedicado muchos años de su actividad académica en el trabajo en microscopía electrónica como su área de investigación. Adelante. Buenas tardes, presidente y ministros que lo acompañan. Bueno, quería expresar las gracias que el centro de microscopía electrónica que dirijo tiene hacia el ministerio, sobre todo en un apoyo muy importante que nos ha hecho en los últimos años. Las medidas coercitivas unilaterales nos afectaron a nosotros de manera muy, muy fuerte. Nosotros contábamos con unos microscopios electrónicos de altísima calidad que no pudimos seguir operando debido a la falta de insumos o repuestos motivados por esas medidas coercitivas unilaterales. Creemos que podemos ahora revertir esa situación y eso lo podemos hacer gracias al apoyo que hemos recibido. Yo pudiera clasificar ese apoyo en unas cuatro componentes. Uno es que tenemos una sede, un edificio relativamente nuevo, pero que tenía defectos, filtraciones, falta de agua y que con la ayuda del Ministerio de Ciencia y Tecnología fue remodelado y ahora lo estamos ocupando, estamos mudando los equipos que teníamos en la antigua sede a esta nueva sede. Además de ese apoyo, el Ministerio está haciendo todo lo posible por los equipos con que contamos de muy alta tecnología, los microscopios electrónicos, tratar de recuperar su actividad. Otra es que por fin recibimos un microscopio, este que estamos observando, este microscopio electrónico de barrido, es un microscopio electrónico de barrido que es muy versátil, es miniaturizado, es muy práctico, de muy fácil uso y que vamos a reactivar la actividad de nuestro centro gracias a este equipo. Va a ser muy útil para su uso, sobre todo en las áreas de tecnología de alimentos, agronomía o medicina también y profesiones afines. Y luego, cuando se le incorpore un detector de elementos químicos, va a ser muy útil para el análisis de materiales. Además de este microscopio, otra de las cosas que queremos agradecer es un proyecto que recientemente nos aprobó el Ministerio. Adelante, Presidente. Lo estaba escuchando, profesor, y además revisando el libro que me regalaron los niños y niñas del semillero científico, El Maravilloso Mundo de la Microscopía. Lo voy a guindar en mis redes sociales. Ustedes tienen Instagram. ¿Quiénes tienen Instagram aquí? Lo voy a guindar ahí. ¿Le van a dar like? ¿Seguro? Ah, bueno. ¿Facebook? No tienen. Arriba sí hay bastante Facebook. Facebook es de la edad nuestra, pues. Nosotros los cuarentones. ¿Verdad? El Maravilloso Mundo de la Microscopía, profesor Carlos Rojas. Me alegra mucho su alegría, su optimismo, sus palabras me motivan. ¿Las sanciones nos hicieron daño? Claro que sí. Pero ante cada sanción, mil soluciones. Y vamos avanzando, venciendo las sanciones, paso a paso, con inteligencia, con estrategia, con planificación. Me alegra mucho poder saludar al doctor, al profesor Víctor Rago, rector de la casa que vence las sombras, la Universidad Central de Venezuela. Le deseo todo el éxito y todo el apoyo que podamos dar y el que no podamos dar también, profesor Rago. ¿Oye? Para mejorar todo lo que usted quiere mejorar. Por ahora mejoramos la infraestructura, artística, arquitectónica. Ahora mejoraremos todo lo demás. La infraestructura, el equipamiento y el nivel de vida de los docentes. Todo eso está en el plan. Todo eso va a avanzar. Todo eso lo vamos a lograr, profesor. Si yo lo que estoy, profesor Víctor, es pariendo recursos, pariendo recursos, pariendo recursos, pariendo recursos, y consigo un recursito aquí, construimos una universidad. Consigo otro recurso aquí, recuperamos liceos, escuelas, ambulatorios. Consigo un recursito aquí, lanzamos la línea nacional de metrobuses. Consigo un recursito aquí, la gran misión Viva Venezuela, la gran misión Venezuela Joven, pariendo recursos y multiplicando. En el espíritu cristiano, porque nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a multiplicar panes y peces, y todo, y riquezas. Me da mucha alegría también saludar y conocer así, vía conferencia al profesor Ernesto Foymayor. Yo lo invito públicamente, nadie se va a enterar, lo invito públicamente a que forme parte del equipo del rectorado de la Universidad de la Ciencia, Humberto Fernández Morán, para que el patrimonio histórico del país, de la Facultad de Ciencias del UCB, venga a nutrir esta universidad. Esta universidad es hija de la Facultad de Ciencias del UCB, esta universidad que usted ve aquí. Entonces, doctor Ernesto Foymayor, usted es padre también de esta universidad. Yo recuerdo mucho al rector Foymayor, lo recuerdo mucho y con cariño, porque yo siempre lo visitaba cuando era rector de la UCB. Es tu señor padre, ¿verdad? De Ernesto. Yo era un dirigente sindical, un muchacho, y teníamos movimientos sociales en Caracas, teníamos la Coordinadora Popular de Caracas, y íbamos a visitar Elio Hernández, Víctor Vélez, Pedro Infante, padre y yo. Siempre Foymayor que nos daba grandes orientaciones. Un señor sabio. Y también lo iba a visitar con Jesús Rivero, profesor, que en paz descanse. Un sabio también. Jesús Rivero era como, no sé Ernesto si tú lo conociste, Jesús Rivero era como un Simón Rodríguez de esta época. También murió muy joven porque se enfermó de diabetes y no se curaba, que no se cuidaba. Y comía torta, dulce, fruta. Se nos fue muy joven. Porque hay gente que es muy valiosa, cumple su función en la tierra y parte. No sé a dónde parten, pero deben estar allá, en algún lugar del cielo, donde está la gente iluminada que nos trajo luz. Así que me alegro mucho de poder hacer este contacto y de que el mundo de la microscopía avance y siempre deben saber ustedes en la UCB. U-U-UCB. En la Facultad de Ciencia y en todas las facultades que tienen todo nuestro apoyo. Un saludo ahí. Vamos a darle un egresado, un UCBista, un muchacho que fue dirigente, tú fuiste presidente, ¿no? Del FCU en dos periodos. Naguará. Un saludo del flamante nuevo ministro, Ricardo Sánchez, por favor. Gracias, presidente. Bueno, primero que nada, pues compartir la emoción que no solamente tiene la comunidad científica, los muchachos del servicio científico, y estoy seguro que todos los que amamos y queremos nuestra Universidad Central de Venezuela en ver esta extraordinaria obra que ya da sus primeras luces, esta Universidad de la Ciencia, que con todo respeto y con mucha humildad y mucha modestia no tiene nada que envidiarla en términos de capacidad física y seguramente de recursos humanos a las universidades de la Ivy League, al Massachusetts Institute of Technology, el MIT, porque sabemos de la infraestructura, de lo que está hecho y las potencialidades que tiene, no solamente en términos de infraestructura física, de estas 800 hectáreas que concibió el doctor Fernández Morán para colocar unos polos de desarrollo científico, sino además por el extraordinario talento y recurso humano que hoy tiene Venezuela y que también se grafica en el futuro. De tal manera que, presidente, felicitarlo y agradecerle por siempre colocar a Venezuela como puntal de lanza y que la ciencia y la tecnología nos permita graficar las posibilidades que tenemos en términos de conquistar nuestra propia indefendencia, ya no solamente en la independencia política, sino en la independencia del desarrollo económico y productivo del país. Y que hoy, con las capacidades que se tienen de la comunidad científica, que hoy se concatena con los 18 motores productivos del país, creo que es extraordinario una muy buena noticia, presidente, sobre todo a un mes de la gran victoria de nuestro pueblo. Bueno, tiene mucho trabajo, Ricardo. Diálogo, diálogo, diálogo. Hay que convocar todas las universidades a un gran diálogo por la calidad educativa. Un gran diálogo por la calidad educativa. Hay mucha gente talentosa en este país que no ha sido escuchada, que no encuentra que lo escuchen, que tienen ideas, proyectos para cambiar este país. Y este país va a cambiar para mejor si escuchamos a la gente, si aprendemos de la gente talentosa, que está silenciosa por ahí y que quiere aportar más. Mucho diálogo. Tú estás jovencito, ¿qué edad tienes tú? 41, presidente. ¿Cuánto? 41, presidente. Ya llegaste a los 40, ¿ves? Está bien. Comí años. Es una edad peligrosa. Los 40. Pero tienes grandes responsabilidades. Amén, presidente. Y yo a tu edad no dormía. Ahora medio duermo. Así que tienes la energía, el conocimiento, la inspiración y el amor suficiente en tu corazón para ser un gran ministro. De verdad. Lánzate a los pasillos y a las aulas de las universidades. Ahora, ya para finalizar esta breve visita que hemos hecho hoy para ver el crecimiento de esta universidad. No lo dije, pero me lo recordó la ministra y vicepresidenta Gabriela. Nosotros tenemos una facultad madre, la facultad de ciencia de la UCB, pero también tenemos una madre en China. Porque la idea de una universidad con esta característica, con estas carreras, nació en la Universidad de las Ciencias de Chen Chen, en China. Y la Universidad de la Ciencia de Chen Chen va a ser una universidad hermana mayor con todos sus profesionales, con todos sus profesionales, con todos sus avances científicos de nuestra universidad, que lleva el nombre de este joven eterno. Un joven eterno. que hay que conocer cada vez más. Yo dije la otra vez al Fren Nazaret que había que hacer la película de la vida de... Bueno, pero se está haciendo la película. Pero tienen que hacer la versión de película para nosotros y una versión de película TikTok para los niños. porque a ustedes les da flojera ver una película completa, ¿verdad? Una hora, dos horas. Yo he ido... Sil y yo tenemos seis nietos y diez nietas. Y el racho ardiendo porque vino otro nieto por ahí. Y nosotros nos vamos para el cine de repente los sábados o los domingos. Y hay un fenómeno nuevo. Pero nuevo, nuevo, nuevito, ¿verdad? Que estamos en la película a la media hora, 45 minutos, se aburre y nos tenemos que ir. ¿Ustedes han visto eso? ¿Ah? Bueno, a los nietos míos les pasa y nos tenemos que salir. Porque a ellos les gustan las cosas más directas, mensaje corto, ¿verdad? Entonces hay que hacer la película de Humberto Fernández Morán pensando en la generación que viene. Para que ellos sepan los grandes hombres que ha tenido Venezuela en el siglo XX. El gran talento que ha tenido Venezuela. y si su talento fue perseguido en nuestro país, porque este hombre fue perseguido en nuestro país y fue echado de la patria. Tuvo que llegar a la NASA y por allá, por esos mundos, dar su conocimiento. si él fue perseguido y desterrado, hoy nosotros con esta universidad lo traemos otra vez a formar los talentos del futuro. Hemos logrado pasar de 210 proyectos financiados y en desarrollo, proyectos científicos y de innovación, estamos llegando a un nuevo número que se suma de 465 nuevos proyectos con financiamiento completo de innovación. Igualmente, anuncio la convocatoria, Gabriela, para que me complementes, anuncio la convocatoria de el recibimiento de las propuestas de proyectos de innovación tecnológica productiva a partir del 15 de septiembre en el contexto de la actividad de los poderes creadores del pueblo, la innovación tecnológica frente a las sanciones. Así es, presidente, en cada experiencia de investigación nos encontramos en las comunidades la inventiva de nuestro pueblo, la creatividad, la innovación, la ingeniería reversa y esa proposición se convierte luego y se materializa en un prototipo, en una maquinaria, en una solución. Esta convocatoria de innovación popular quiere premiar ese trabajo, ese ejercicio y el reconocimiento de los poderes creadores del pueblo en la propuesta de soluciones que tienen que ver con la producción agrícola, con las enfermedades, con la ingeniería, con la vialidad, con tantos elementos de la innovación que en nuestro pueblo ha generado su propia cultura de la innovación. Queremos aprender de ellos, queremos acompañarles al fortalecimiento y nos vamos entonces con las comunidades, con los consejos comunales y con las comunas a reconocer la innovación popular. Cada comuna tiene una mesa técnica de ciencia y tecnología tenemos inclusive programas de semillero científico a nivel comunitario, a nivel de las comunas y además, presidente, acompañar los procesos de formación que requiere nuestro pueblo para que cada uno de esos prototipos se conviertan en experiencias de emprendimiento de base tecnológica. Correcto. Son cinco vértices, ¿verdad? Hay un vértice muy importante que es apoyar todo lo que tiene que ver con el sistema de becas, retomar el sistema de becas y por eso anuncio la aprobación y ejecución de 1.300 nuevas becas nacionales de posgrado y fortalecimiento académico enmarcado en la iniciativa de la gran misión ciencia, tecnología e innovación. Avancemos todo lo que podamos y sigamos construyendo el camino de la independencia científica tecnológica y a través de la innovación demos el empuje necesario a un país como Venezuela que será por su conocimiento, por su cultura, por su educación, por su economía y por el empuje de su propio de su propia capacidad científica y técnica. Venezuela será en unos años el asombro del mundo. Nadie sabrá cómo lo logramos, solo ustedes, los creadores de ciencia y tecnología. Los felicito. Muchas gracias y sigamos construyendo. Buenas tardes a todos, que Dios me los bendiga. Escuchamos justamente al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros en esta importante actividad desde la Universidad Nacional de las Ciencias, doctor Humberto Fernández Morán, justamente estos importantes anuncios que ha dado al país de este centro educativo que se abre hacia el futuro. Ha dicho el presidente, avanza la independencia científica, tecnológica, en la innovación, dar el empuje a Venezuela que se convertirá en unos años en el asombro del mundo. También ha aprobado 1.300 nuevas becas, información de interés también que ha dado la vicepresidencia sectorial para la ciencia, la tecnología y la innovación, Gabriela Jiménez, la doctora Gabriela Jiménez, en lo que ha sido pues este proyecto que contará además con la participación de científicos de todo el mundo, de los BRICS, de países como Rusia, como China, también como Irán, estarán presentes impartiendo cada uno de estos conocimientos. Esto como parte de la gran misión ciencia, tecnología e innovación doctor Humberto Fernández Morán. Justamente tiene que ver con la siembra y preservación del talento científico nacional, el fortalecimiento de los espacios para la investigación, el desarrollo y la innovación científica. Con esta información vamos a despedir esta transmisión. Gracias.